¿Por qué hacer un alto en las cosas? La vida está llena de momentos, por lo que no se puede detener el tiempo. Vivimos en un mundo en el que todo corre. El mundo digital nos está consumiendo sin darnos cuenta. Detente por un infante. Los momentos de la vida se nos escapan sin regresar. ¿Te has preguntado qué momentos se me escaparon? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estoy viviendo hoy? La respuesta depende de ti. Eso hice yo. Me di cuenta que estaba ocurriendo algo en mi vida y elegí hacer un alto. Ese pequeño instante en donde la vida te presenta a alguien increíble, única, que no espera nada a cambio. solo verte feliz. Y por eso te detienes, para poder dar lo que tú eres a cambio y también verla feliz. Nunca me hubiera imaginado que esa persona que coincide en ese momento de la vida conmigo se convertiría en mi compañera de vida. Por eso, este video es para ti. Y solo puedo decirte gracias por estar ahí y hacer que me detuviera y hacer que me detuviera por un instante.